Poco es lo que queda de ellos, pueblos sin vida, calles que perdieron las voces por las que un día circulaban los acontecimientos del día a día, muros que poco a poco se van derrumbando con el paso del tiempo. En plena tierra de Campos se encuentra Villacreces, un municipio perteneciente a Santervás de Campos, que ostenta una larga historia. Durante siglos, la torre de la iglesia fue el emblema de Villacreces, ahora es casi lo único que se mantiene en pie. Desde hace más de 30 años el pueblo está abandonado. Los tejados se han desplomado por el peso de los recuerdos, pero en otro tiempo Villacreces fue un pueblo con vida, que llegó a tener hasta 162 habitantes y un hospital. En 1981 el pueblo se quedó completamente deshabitado, después de un lento e inexorable éxodo. Parte de sus antiguos habitantes se mudaron a Villada, una localidad palentina próxima. A pesar de llevar tres décadas deshabitado, su estado es de ruina total, pues el adobe, material del que estaban construidas la mayoría de las casas, ha resistido muy mal el paso del tiempo. Tan solo la torre Mudéjar del siglo XVI, levantada en ladrillo, quedará en unos años como único testigo de la presencia del ser humano en este lugar. La iglesia de estilo Mudéjar dedicada a San Cipriano, de la cual formaba parte, fue dañada en la guerra civil y tuvo que ser reparada con las aportaciones económicas de los vecinos. En 1989 fue desmantelada ladrillo a ladrillo por el entonces párroco de Arenillas de Valderraduey, con el fin de restaurar su propio templo, por lo que actualmente solo quedan en pie la espadaña y los restos del ábside, y un montón de escombros que tiempo atrás fueron el patrimonio de Villacreces. El otro edificio de gran interés conserva su fachada de ladrillo, aunque con algunas pintadas. En su interior se encuentra lo que queda de unos finos acabados y columnas estilizadas. En lo alto de una colina está lo que queda del cementerio, una pequeña caseta y tres tumbas vacías con sus lápidas destrozadas, así como dos palomares, seña de identidad de la religión. Dentro de unos años, poco o nada quedará de un pueblo que guarda en sus ruinas muchas historias, pero que ya no tiene nadie que las escuche.